Noche de Mujeres en Big Night University, exclusiva para ellas, pero ahora ya entraron ellos. Vamos a mostrarte lo que se disfruta la noche del jueves en Big Night University. ¡Buenas noches, Liana! ¿Cómo estás en la noche de Mujeres en Big Night University? Bien, bien. ¿Adentro o afuera? ¡Adentro! Estoy hablando de las vacaciones. Y sí, adentro. ¿Y lo otro? ¡Afuera! ¿Adentro o afuera? ¡Adentro! ¿Las vacaciones? ¡Adentro! ¿Y lo otro? ¡Adentro! ¿Adentro o afuera? ¡Adentro! ¡Adentro! ¿Las vacaciones? ¿Fuera del país o adentro del país? ¡Adentro! ¿Y lo otro? ¡Afuera! Buenas noches, Lucía. ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¿Cómo lo pasaste en la noche, Mujeres? ¡De Big Night! ¡Me encantó! ¿Te hicieron de todo? ¡Sí! ¡Qué vergüenza! Consigna la semana. ¿Adentro o afuera? ¡Adentro! ¿Las vacaciones? ¡Adentro! ¿Y lo otro? ¡Adentro! ¡Adentro o afuera! ¡Adentro o afuera! ¡Adentro! ¡Las vacaciones! ¡También! ¡Y lo otro! ¡También! ¡Los dos! ¡No sabes lo que es el amor! ¿Dónde preferís? ¿Adentro o afuera? ¡Afuera! ¡Las vacaciones! ¡Y lo otro! ¡Adentro! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¿Cómo lo está pasando? ¡Re bien! ¡Buenas noches universitarios! ¡Re bien! ¡Y lo Inay! ¡Exlusivo para mujeres! Consigna la semana. ¿Eh? ¿Dónde preferís? ¿Adentro o afuera? ¡También! 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 ¡Y lo otro! ¡También! ¿La consigna? ¿Adentro o afuera? ¡Adentro! ¿Las vacaciones? ¡También! ¿Y lo otro? ¡También! ¿Dónde preferís? ¿Adentro o afuera? ¡Afuera! ¿Las vacaciones? ¡Usa! ¿Y lo otro? ¡No sé! O sea, ¿adentro o pasarla bien? ¿Adentro o afuera? ¡Adentro! ¿Y lo otro? ¿Eh? ¿Y lo otro? ¡Afuera! ¿Adentro o afuera? ¡Adentro! Obviamente. ¿Las vacaciones? ¡Ah, no! ¡Vacaciones! ¡Afuera! ¿Y lo otro? ¿Eh? ¿Y lo otro? ¡No! ¡Qué onda! ¿Adentro o afuera? ¡Eh! ¡Adentro! ¿Las vacaciones? ¡No! ¡Fuera! ¿Y lo otro? ¡Ah, eh! Estamos con el RRPP de Big Night University. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Conta, invita a la gente. Bueno, mirá, la verdad que está muy buena esta noche. Este, obvio, siempre el resultado de un trabajo de equipo. Siempre y nunca me voy a cansar de decirlo, digamos. Este, y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Y es el que llegue a muchas personas que todavía no nos conocen. Jueves, viernes, sábado, domingo, nuestra movida. Este, obvio, todo aquel que quiera acercarse al boliche, tienen la entrada sin cargo hasta lo de la mañana. Luego tienen que acceder a la tarjeta de invitación. Y bueno, tener toda la voluntad de venir temprano para no llevarse los contratiempos clásicos de la puerta. Esto es Big Night University en resistencia. ¡Sí!